Hola, soy Migración. Este día les contaré lo que hacemos en cada una de las fronteras de nuestro país. También informaré las funciones de la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, registra la importación y exportación de mercadería y cobros de impuestos. La Policía Nacional Civil verifica documentos de vehículos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería brinda los permisos de flora y fauna, es decir, plantas y animales. Y yo, Migración, registro el ingreso y salida de nacionales y extranjeros. Detecto el delito de trata y tráfico de personas.